Hoy os traigo este juego de mesa que se llama el templo de la pizza y vamos a ver cómo se juega Lo primero que vamos a hacer es elegir un nivel de dificultad Eso va a condicionar el tamaño de la pizza con la que vamos a jugar Y es que si elegimos el nivel 1 vamos a jugar con las pizzas pequeñas que tendrán 6 ingredientes Si jugamos con el nivel 2 vamos a jugar con las pizzas medianas que tienen 9 ingredientes Y el nivel 3 que serían las pizzas familiares y tienen 12 ingredientes Una vez que elijamos el nivel de dificultad, por ejemplo vamos a jugar con las pizzas medianas Retiramos las cartas de los otros niveles Entonces este juego contiene 6 pizzas familiares, 6 pizzas medianas y 6 pizzas pequeñas Si vamos a jugar con las medianas entonces quitamos las otras pizzas y repartiríamos todas las pizzas una cada jugador ¿Vale? Podéis jugar un total de 6 personas Y repartiríamos a cada jugador, barajearíamos primero bien las cartas y repartiríamos una carta a cada jugador ¿Qué es lo que nos ponen en esta carta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esta carta? Tenemos que completar nuestra pizza con los ingredientes que nos vienen en las cartas Podéis tener la carta boca arriba o boca abajo como prefieráis jugar ¿Vale? Lo decidís antes de iniciar el juego Ahora vamos a ver el tablero ¿Vale? Cómo vamos a conseguir esos ingredientes Lo primero que tenemos que hacer es elegir una ficha con la que vamos a jugar Y nos pondríamos todos los jugadores en la casilla de inicio donde pone inicia el pedido Vamos a ir tirando el dado por turnos e iremos dando vueltas alrededor del tablero Podemos caer en la casilla de añade un ingrediente Entonces lo que tendríamos que hacer es ver qué ingredientes tengo que colocar Y como me dice añade un ingrediente, el que yo quiera lo cojo del montón de los ingredientes ¿Vale? Al inicio de la partida pondríamos todos los ingredientes en un montón ¿Vale? Si caemos en pierdes un ingrediente, bueno vamos a añadirnos uno porque hemos caído Si nos dice pierdes un ingrediente, entonces nos quitaríamos un ingrediente de nuestra pizza Y lo devolveríamos al montón ¿Qué más? Podemos caer en robo un ingrediente Entonces en este caso robaríamos un ingrediente de la pizza de otro jugador ¿Vale? Si caemos en tirar el dado otra vez, volvemos a tirar el dado Y esta casilla es muy importante Porque tenemos que conseguir un coche Que será el que llevará la pizza terminada a su destinatario El objetivo del juego es completar nuestra pizza Y el primero que tenga el coche con la pizza completada será el jugador que gane ¿Vale? ¿Qué significa este símbolo más? Pues significa que aparte de los ingredientes que se nos dan, que son los principales Podemos añadir ingredientes extra Estos ingredientes extra los podéis elegir entre estos cuatro ingredientes Que son el brócoli, el pepinillo, el huevo y la guindilla Entonces formaréis vuestra pizza con estos ingredientes más dos ingredientes extra que elegiréis vosotros a vuestro gusto Mira, yo aquí tengo ya terminado mi pizza con todos los ingredientes que me indica la tarjeta Más dos extra que en este caso yo he puesto brócoli y guindilla Y como hemos dicho necesitáis un coche que iréis adquiriendo a lo largo de la partida Con que caigáis una vez en el coche ya tendríais el coche que será la ficha que nos otorgará el título de ganador en caso de terminar el pedido en primer lugar Vale, y esto ya es un consejo que yo os doy Y es que podéis ponerle velcro a las pizzas y a los ingredientes Y de esta manera podéis quitarlo y ponerlo Y es mucho más cómodo que ponerlo solo encima, que se mueven, que si le das un golpe Entonces le podéis añadir el velcro y lo hace mucho más interesante Y nada, esto sería todo, tenéis un montón de ingredientes, 12 tarjetas por cada nivel Y 6 pizzas de 3 tamaños diferentes Así que nada, si os ha gustado y queréis descargarlo tenéis el link de descarga en la cajita de información Y si lo probáis comentadme que os ha parecido Nada, nos vemos muy pronto y os mando un besito enorme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!